A ver, el Otis no está mal jugarlo, pero solo contra tanques, si no te llevan tanques, vamos Eh, Trevor Roades, tío, no sé quién es Roades, déjame de enviarme solicitud, chicos Es que al final tengo que buscar quién es Roades, tío ¿Quién es Roades? Lana Roades ha sido una de las actrices más cotizadas del mundo de la industria pornográfica Lana Roades Vale, ya estoy, chat, ¿qué mapas? Super Playa Allá vamos, gente Super Playa Ok, tenemos Last Pick, eso es bueno, eh Eso es bueno, eso es bueno, chicos Vale, doy la Predi 2 a 2 2 a 2, 2 a 2, venga Selly First Pick, yo pillaría Spike, bro, si alguien tiene la hipercarga de Spike, eso es Free Wind, brother Eh, a ver, vamos a pensar Yo quiero jugar un brother muy específico aquí Yo jugaría Bea Roof, en verdad Yo creo que Bea, brother Bea de medio Roofs Ah, era Roofs, tío ChrisNV, gracias por ese Prime, brother Eh, pero si te dieron a elegir entre Fang o Brock, ¿cuál es el número de teléfono de tu madre? Eh, tu madre No sé qué es eso, eso es una maestría, ¿no? Del Brawl Eh, más concretamente la de Eve Que no Tío, no he visto a nadie con la maestría de Eve, tío Tú, una pregunta seria que estaba pensando el otro día ¿Alguien sabe cuál es la maestría de Barley? ¿Cuál es el título de Barley? Buah, yo quiero jugar esto ¿Cuál es el título de Barley, tío? Es que no lo he visto nunca Barley Toma tu merecido Vaya mierda, tío Eh, sí, ahora mismo te cambio, Anita Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, no, él ha piqueado, chavales, pavila Como que me dieron ganas de ver a la Roades Pero, ¿quién es la Roades? Yo aquí acabo de conocer a una chica Que se llama Lana Roades Pero no sé quién es O sea, ¿es otra persona? ¿O me he confundido yo o algo? ¿O qué ha pasado ahí? A ver, tengo que cargar ulti, eh Si no cargo ulti Un dinamá hace counter Hasta que no cargue ulti Un dinamá hace counter Luego ya le puedo romper Pero hasta que no cargue esa primera ulti Qué locura, tío Eh, claro Hasta que no cargue el primer Vale, hay minas, eh No las voy a desactivar Confiando en que marcamos, eh Perfecto, vale, buena Ya está, le hemos roto Pero es que hasta no cargar el de este, tío Pues nos hace un hard counter Bastante treme, 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 treme Bundo Joder, bro, pero Retoxic Joder Hay algo más NPC que tirar ulti gadget, tío El fucking Tomer este Se va a complicar, eh Buena bestia Ahora yo voy a Yo voy a dynamite Bastante proti por parte del fucking dynamite Voy a hacer esto Voy a hacer esto, esto Tiene hipercarga Con ulti, eh Tiene hipercarga Es gol eso No Sí que tiene rango el bot, ¿no? Hola Trevor No vale para nada Ahora mismo Yo lo que haría para mejorarlo Es que mientras carga el básico en arbusto No se vea donde está Hasta que lo tenga cargado al 50% Y a partir del 50% Sí que se vea donde está No, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? No está nada mal la idea, bro Pero yo mejor lo borraría, tío Tú, el bot tiene más rango que Nani, brother No, 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 no Ahí está Pero es una liada Si no cargo rápido el dash al inicio El Dinamarca Porque a mí me hace counters, ¿sabes? Hasta no cargar el primer dash Entonces cuidado, eh Si no cargo el primer dash Es que mirad ese título No hay tiempo para explicarlo No sé ni cómo he roto eso Me parece que no rompía, tío No hay tiempo para No hay menos Let's go Perfect No No trolleis What Y madre mía Que trollear el Dina Giro Gracias por regalar Esa super minita Eh Giro Si si Giro está tirando ficha Pero en mi chat Ay Voy a dasear Hay minas Es que como Es que no se puede Tío Ir jugar contra un vlogger Con hipercarga O sea No le puedes ganar Habría que cambiar de línea Nice Gracias por suscribirte Tío Muchas gracias Let's go Vale 3-2 Nice Dime un nombre Tío 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 Tío